Bueno, buenos días a todos. Estamos dando inicio hoy a la segunda instancia del ciclo de charlas que venimos organizando con el grupo de IMASD, Saberes Psicológicos y Psicofármacos, desde hace ya tres años, esto es el cuarto año. Hoy vamos a iniciar en circunstancias bien particulares, porque estamos en el marco de la lucha presupuestal por la Universidad de la República, y por lo tanto, antes de dar comienzo formal, voy a leer el comunicado que ADUR elaboró sobre esta situación y que estamos compartiendo con todos en cada una de las instancias que tenemos en las distintas instancias de trabajo. Mediante esta comunicación queremos compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el proceso de lucha presupuestal que estamos llevando adelante desde la Intergremial Universitaria, integrada por estudiantes, egresados, docentes y funcionarios de servicios administrativos y técnicos, FEU, ADUR y AFUR. Como docentes de la Facultad de Psicología, sentimos orgullo y también responsabilidad de formar parte de esta comunidad académica y del co-gobierno universitario. En este contexto restrictivo, en materia presupuestal, redoblamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de una psicología universitaria de calidad a la altura de los grandes problemas contemporáneos y en particular de aquellos que afectan al bienestar integral de la sociedad uruguaya. Para cumplir plenamente con este cometido, es necesario contar con recursos y condiciones de estudio y de trabajo adecuadas para desarrollar programas de enseñanza de grado y posgrado, de investigación y de extensión actualizados, pertinentes y sostenibles. Actualmente, la Facultad tiene 15.000 estudiantes activos en el grado y 237 docentes presupuestados. Esta situación genera equipos docentes desbordados en clases de más de 300 estudiantes. Asimismo, tenemos dificultades anualmente para ofertar las prácticas necesarias por falta de docentes. Paradojalmente, las listas de espera en dispositivos de atención a la ciudadanía que brinda la Facultad de Psicología son extensas. En 2023, la Facultad cuenta con 102 funcionarios administrativos, técnicos y de servicios, igual cantidad que en 2009, cuando el número de estudiantes era de 9.000. La falta de funcionarios en todas las áreas repercuten en el mantenimiento general del edificio, la tarea de vigilancia y de administración de la carrera. Esta situación incide en cada estudiante que realiza gestiones desde las inscripciones a cursos como en los tiempos para generar los títulos. El área física del edificio también es un problema y los metros cuadrados por estudiante se han reducido un 40% desde 2011 a la fecha, siendo la actualidad de cero con un metro cuadrado por estudiante. Como docentes universitarios, universitarias, el deterioro de nuestras remuneraciones merece subrayarse, ya que son de las más bajas de toda la región de América Latina, en especial en los cargos docentes grado 1 y 2. La primera versión de la rendición de cuenta plantea cero pesos para la UDELAR en los próximos dos años. Luego de las comparecencias de la Delegación Institucional de UDELAR y de la Intertemial, se logró tan solo un 6% de lo solicitado. De esta manera, esta designación presupuestal se pone en riesgo las condiciones y medioambientes de trabajo y estudio. Entre otras cosas, peligra el mantenimiento de becas estudiantiles, la descentralización, la capacidad de respuesta del hospital de clínicas, la financiación de proyectos de alta calidad, sostener el ingreso al régimen de dedicación total, la construcción y mantenimiento de ilicio, la creación de nuevas licenciaturas, tecnicaturas, maestrías y doctorados. Sabemos la inquietud que puede generar la interrupción de las actividades curriculares y sostenerlas mientras estamos movilizados. Lo sabemos porque como docentes también lo vivimos, pero más nos preocupa el deterioro de las condiciones de trabajo y estudio y que nuestra universidad no cuente con los recursos necesarios para responder a las necesidades y demandas sociales, para producir conocimiento y para formar profesionales solventes y éticamente comprometidos, comprometidas. Celebramos el compromiso de estudiantes, docentes, egresados, egresadas, funcionarios, funcionarias, con una educación superior pública de calidad. Esperamos verles en las aulas, en los pasillos, en los espacios virtuales, en los espacios de co-gobierno, en las asambleas, en las calles, en la lucha. Que estos lugares sean escenarios en que habiten nuestros sueños y nuestro compromiso por una psicología universitaria fortalecida, porque no nos da lo mismo. Bien, luego de compartida esta comunicación, vamos entonces a dar inicio a la instancia del día de hoy. Se titula la charla ¿Qué tomar para aumentar el foco en los estudios? La psicofarmacología cosmética y las experiencias de uso de psicofármacos estimulantes en Montevideo, y va a estar a cargo de la Magíster Lauren Predebon, que es integrante de nuestro grupo de investigación desde hace ya varios años, y que recientemente defendió su tesis de maestría, en la maestría de psicología clínica de nuestra facultad, y de la cual se deriva el trabajo que hoy nos comparte. Así que, Lauren, te cedo la palabra y adelante. Muchas gracias, Andrea. Bueno, buenos días a todos y todas. Voy a compartir pantalla ahora, un momento un poco tramposo. A ver, Andrea, necesito que vos me active el compartimiento de pantalla. Gracias. Gracias. Bueno, ¿qué tomar para aumentar el foco en el estudio? La psicofarmacología cosmética y las experiencias de uso de psicofármacos estimulantes en Montevideo. Ese es el nombre de mi presentación, como había anunciado Andrea, que fue tutora de mi tesis de maestría. Bueno, un poco una breve agenda de qué voy a hablar hoy, cómo se va a estructurar la presentación. Bueno, primero voy a hacer una breve introducción del tema, después voy a compartir un poco qué dice quién tomó los psicofármacos estimulantes para ese fin de estudiar. Y por fin voy a compartir algunas cuestiones para pensar antes de tomar, en caso que alguien haya pensado en tomar esa decisión. Bueno, una breve introducción primero. Bueno, empezando entonces por psicofarmacología cosmética, que es esa expresión clave en mi trabajo que utilicé en el título mismo de la presentación. Bueno, es una expresión que deriva de este libro del psiquiatra norteamericano Peter Kramer, se llama Escuchando al Prozac, que es uno de los primeros, es el primer antidepresivo de la generación de los inhibidores de recaptación de serotonina. Y este libro fue publicado en 1993 y a partir de la primera paciente que Kramer trata con Prozac, que les comparto un poco la historia, está más detallada en el libro si alguien tiene curiosidad, pero en líneas generales es una paciente que es derivada por un psicólogo a Kramer con un cuadro de depresión clínica, le dice el psicólogo. Y Kramer empieza tratándola con la imitrimina, que era un antidepresivo de una generación anterior al Prozac, le va bien con la imitrimina, ella la toma por algún tiempo, usa una expresión que le llama la atención, que es una expresión un poco clave también en esa situación, le dice a Kramer, ahora siento que soy yo de nuevo, y bueno, Kramer ve que ella ha reaccionado bien a imitrimina y se hace el tratamiento, pero después se da cuenta que ella sigue con algunos signos más suaves de depresión. Entonces, había recién salido el Prozac, Kramer inicia un tratamiento con el Prozac con ella, y ella tiene, y le sorprende mucho la evolución que tiene la paciente, que se llama test. Entonces, es algo que ella nunca había sentido antes, y ella le dice, no, yo en realidad ahora me doy cuenta que siempre estuve deprimida, porque ahora, tomando el Prozac, me doy cuenta que ahora sí soy yo, ¿no? Entonces, es como que borra todo un pasado y significa todo lo que pasó antes, para llegar a una nueva versión que ella reconoce como ella misma, ¿no? Y a Kramer le llama mucho la atención eso, porque dice, entonces, ¿quién era quien estaba antes, no? Si ahora es ella, y antes no era. Y Kramer dice, escribe en el libro, no era mi intención, era en realidad, con el tratamiento, restaurar el estado anterior de ella, pero lo que veo es que hubo una transformación, y una transformación que a ella le gusta, porque estaba muy, quedó muy contenta con los cambios. Y él empieza a hacerse una serie de cuestionamientos, él dice, ahora ella ya remitió los signos de depresión que tenía, no la veo como una persona deprimida, entonces, ¿por qué continuar la medicación si ya no es una depresión lo que tiene? Y eso es lo que lo lleva a acuñar esa expresión, psicofarmacología cosmética. Entonces, le voy a compartir un poco, lo viendo en pantalla, algunas reflexiones que él hace a partir de eso, y que me parece que ilustra bien un poco esa cuestión de la psicofarmacología cosmética, de dónde yo voy a partir para abordar las drogas para el estudio. Bueno, escribe Kramer, me pregunto si estábamos preparados para la psicofarmacología cosmética. Fueron mis reflexiones sobre si sería apropiado medicar a una paciente como Tess, en ausencia de depresión, lo que me llevó a acuñar la frase. Algunas personas pueden preferir la autorealización farmacológica a la psicológica. Los esteroides psíquicos para la gimnasia mental, los ataques medicinales al humor y los compuestos anti-timidez pueden ser difíciles de resistir. Los subrayados son míos. Pero me parece muy interesante resaltar esas metáforas también que Kramer va usando para la medicación. Y sigue Kramer. Ahora que las cuestiones de personalidad han entrado en el ámbito de la medicación, nosotros como sociedad tendremos que decidir hasta qué punto nos sentimos cómodos utilizando sustancias químicas para modificar la personalidad de manera útil y atractiva. Kramer empieza a escribir personalidad y no es el acaso, sino que es una forma de subrayar de que lo que él está, de que el ámbito de la medicación ya no formaba parte solo de algo que podría ser caracterizado como tratamiento, sino que iba más allá de eso y implicaba otras cuestiones del sujeto. Entonces, ¿cómo entran los psicofármacos estimulantes en la historia? Los psicofármacos estimulantes, un poco para empezar, comprenden en Uruguay el metilfenidato, que lo conocemos con las marcas comerciales Ritalina y Concerta, el modafinilo, que los tenemos como Carin, Activigil, Movigil, y la tomoxetina, que la tenemos como abretia. Y también en otros países tenemos algunos estimulantes que acá no son comercializados, los más destacables quizás son el Adero, que son sales de anfetamina, y el Benvans, que es la dextroanfetamina. Acá, lo que voy a abordar hoy es el uso de esos medicamentos como psicofarmacología cosmética por fuera de un tratamiento, ¿no? Entonces, eso en cuanto a los psicofármacos estimulantes, vamos a hablar de Cognitive Enhancement, que lo traduzco como mejoramiento cognitivo. Esa es una expresión que ha sido utilizada en varios trabajos sobre el tema y que tienen que ver con ese uso de medicación, principalmente los psicofármacos estimulantes, para fines que no son estrictamente el tratamiento, sino que van más allá del tratamiento. Una persona que no se define enferma, pero a sí mismo los utiliza para otros fines. Y que en este caso, el que voy a abordar y que fue muy recurrente en la investigación que yo hice, son los fines de estudio y trabajo. Principalmente de estudio voy a hablar hoy. Bueno, interesa también destacar una encuesta que se hizo en la revista Nature en el año 2008, publicada por Mayer, sobre el uso de metilfenidato, modafinilo y beta-bloqueadores, que en el caso son medicaciones que no son consideradas psicofármacos propiamente, pero entraron en esa encuesta para fines de mejoramiento cognitivo. Yo lo traigo a esa encuesta porque es una referencia muy utilizada como referencia bibliográfica de los estudios que vinieron acerca de ese tema. Y también marca un poco la época que estamos hablando. Kramer escribió en 1993, esta encuesta viene en 2008. Así que vamos a hablar del uso de esas medicaciones desde 2008, más o menos, poco antes, ¿no? Porque en 2008 hacen esa encuesta justamente porque llamaba la atención, pero en lo que son los años post-2000. Entonces, esa encuesta tuvo 1.400 respuestas en 60 países, en las que un 20% indicó que había tomado alguna de esas medicaciones para fines de mejoramiento cognitivo, siendo que un 62% de esos 20% había consumido metilfenidato y un 44% modafinilo. Acaban a ver que los números nos cierran un 100% porque muchas veces también pasa que las personas pueden probar diferentes medicaciones en diferentes momentos. Eso también lo encontré en mi investigación. Después, razones del uso que fueron indicadas en la encuesta. Mejorar la concentración, aumentar la capacidad de mantener la atención en una tarea específica, reducir el jet lag, que es la diferencia horaria. Y después hubo también la categoría otros que tuvo una incidencia menor de respuestas, en las que se incluyeron cosas como irse de fiesta, limpiar la casa, y verificar la validez del artículo al cual se adjuntó la encuesta. Entonces, ahí ilustra un poco el panorama en el cual se adhiere a las personas que utilizan este tipo de medicación. El trabajo de Mayer también incluye una cita del profesor Chatterjee, que es un profesor de la Universidad de Pensilvania, que dice que prevé un aumento del uso de mejoradores cognitivos en la medida en que se amplíe su disponibilidad, se superen preocupaciones éticas y se los acepte culturalmente. ¿Qué pasa? Los psicofármacos estimulantes, está bueno subrayar que son sustancias controladas, en todos los países son sustancias controladas. Asimismo, también ese tipo de práctica involucra un cierto manoseo de la medicación por otros medios, que no son la estricta receta médica. Y por eso también implica cierto cuestionamiento acerca de la disponibilidad de la medicación. Eso también lo vamos a profundizar un poco posteriormente. Y bueno, subrayar también que en los antecedentes de mi trabajo de tesis, yo encontré 39 investigaciones en universitarios, estudiantes universitarios, realizadas en 17 países. Hay una prevalencia de estas investigaciones en Estados Unidos, que es un poco donde surge y desde donde se expanden esas prácticas, pero también hay una gran prevalencia en países europeos. Y después en Latinoamérica tenemos trabajos en Brasil, Colombia, Argentina, Chile, ahora el mío en Uruguay, y también algunos en otros países como un poco menos sospechados, yo digo, en Medio Oriente, como Jordania, por ejemplo, he encontrado también antecedentes. Jordania e Irán también encontré antecedentes de investigaciones de uso en estudiantes. Y bueno, ese panorama ha llevado a algunas expresiones para referirse a esas medicaciones, que me parecen muy ilustrativas también del rol que tienen, que las pongo acá a la derecha del slide, que es Smart Pills, pastillas inteligentes, doping académico, Viagra para el cerebro, y comunes como el café, que me parece que es ilustrativo también de, tanto esa comparación con el café como también la extensión del uso, ¿no? Bueno, efectos según la literatura. Lo que relevé en la literatura acerca de los efectos deseados, digamos, sería la activación cerebral, un aumento de concentración y calma, sensaciones de mayor energía, mayor atención, promueven locuacidad, bienestar y placer. Y un efecto paradojal, que es un efecto que fue, que fue descripto por Bradley en 1937, ya hace bastante tiempo, casi un siglo, y en ese, me detengo un poco en ese efecto, porque durante mi investigación también muchas personas me preguntaban, pero ¿cómo los efectos, cómo los psicofármacos estimulantes pueden tener un efecto de concentración? Y en realidad es un poco lo que decía Bradley, es un efecto paradojal. Si bien estimulan, ese estímulo también sirve para ayudar a enfocar. Bradley lo describió a partir de un estudio con niños, que también son los receptores clásicos de la ritalina, por ejemplo. Sin embargo, también en los adultos ese efecto también se ha observado. Después, un poco los efectos indeseados que he encontrado en la literatura, están lo insomnio, el insomnio, la anorexia, el nerviosismo y dolor abdominal, riesgo cardiovascular, muerte súbita en niños, muerte por sobredosis, brote psicótico, adicción, reducción de la flexibilidad cognitiva y de la creatividad, pérdida de reactividad emocional, tics y muecas, tolerancia que puede generar ansiedad, irritación, entorpecimiento de la memoria, alteración en el sueño, efecto rebote y en casos severos, ideación suicida. Acá saqué un poco las referencias bibliográficas, pero si a alguien le interesa, después las puedo probar. Y por último, destacado, la cuestión del desequilibrio neuroquímico, la hipótesis dopaminérgica, que sería la hipótesis de que esas sustancias actúan sobre la dopamina como neurotransmisor. Sin embargo, ese es un debate inconcluso, todavía no saltarían estudios para poder corroborarlo, aunque es algo, es una afirmación que circula bastante. Bueno, acá voy a pasar brevemente un poco el panorama de mi investigación. Fue una investigación cualitativa. Realicé 16 entrevistas a 15 entrevistados. Una persona que la entrevisté al comienzo me contactó después, indicando que había tenido una experiencia distinta con la medicación. Entonces, hice dos entrevistas a una de las personas. El sexo, ocho mujeres, siete varones. Las edades fueron de 20 a 51 años. Los psicofármacos consumidos, modafinilo, metilfenidato, atomoxetina. En algunos casos, más de uno. Nivel educativo, un 93% con estudios universitarios, siendo la mayoría recibidos. Y un 40% con estudios de posgrado en curso finalizados. Y apenas una persona no tenía ningún tipo de subuniversitario, pero cursaba una tecnicatura. Esto es muy interesante porque no fue algo planificado, sino que fue un desdobramiento de la técnica de la bola de nieve en que vamos contactando a las personas a medida que accedemos a ellas. Y eso un poco corrobora también la cantidad de investigaciones que se han realizado con estudiantes en el pasado. Pues la formación, bastante diversa. Psicología, química, publicidad, medicina, economía, marketing, astronomía y biología. Y la ocupación, variadas también en sectores públicos, privados y ONG. Bueno, pasando entonces a la segunda parte. ¿Quién dice quién tomó? ¿Qué dice quién tomó? Primero voy a presentar un poco una sección de mi trabajo que se abocó a la percepción de riesgo y beneficio de la utilización de esas medicaciones. Entonces, lo que tengo para decir es que las experiencias fueron muy diversas. Algunas positivas, otras negativas, otras neutrales. Las neutrales más bien tuvieron que ver con una falta de percepción de efecto. en la medicación, por un lado positivas porque no tuvieron ningún efecto indeseado, pero negativa porque tampoco tuvo un efecto deseado. Y de esas experiencias diversas derivaron tres líneas de resolución de esa percepción de riesgo y beneficios. Algunos decidieron mantener el uso continuado y regular. Otros decidieron suspender indefinidamente el consumo debido a una experiencia negativa o neutral. y otras personas decidieron continuar el uso bajo algunas condiciones que definiría como uso responsable de la medicación. Entonces, ahora voy a compartir un poco las palabras de los entrevistados. Acá, este entrevistado, en el caso, se encajaría en la resolución de continuar el uso bajo la condición de uso responsable. Dice el entrevistado. Hay algo adentro tuyo que dice, sí, está de más, pero puedes manejarlo, puedes llevarlo, puedes entender cuándo usarlo y cuándo no. Eso es lo que más me preocupa. Por suerte no es tan fácil de conseguir. Al ser controlado, entonces es más difícil. Pero creo que es eso. Creo que conlleva una gran responsabilidad. Creo que es una cosa que te puede dar una mano muy fuerte en situaciones complejas, pero que conlleva una gran responsabilidad. Después, este entrevistado tuvo una experiencia positiva en el caso. Le pregunté, ¿sentís que la medicación te ayudó a nivel personal, profesional y o social? Social, no. Me dio un efecto potenciador a nivel social, ni desinhibidor ni nada. Es más, en algunas circunstancias, esa irritabilidad producida por el modafinilo era totalmente contraproducente. Es al revés. A nivel profesional, sí. Por eso un día te rinde lo que tres a nivel de resultado. Para estudiar, si tenés una alta demanda, una entrega de trabajo, sí, sin duda. En una realidad regular de tareas de este tiempo, es como que te arma, no sé. Armar una agenda tomando modafinilo es una papa. Y seguirte a la agenda y seguirla. El resultado, sí, esto y lo otro. Pasar de un tema al otro, eso que a veces necesitas, pero si estoy enfocada en eso, no tenés esto, no sé. Si estudias ingeniería, puedes ponerte a estudiar literatura. Y al lado, nombra un autor en ningún conflicto, digamos. Sin perderte, sin distraerte, sin que surja ningún conflicto, por pasar una tarea completamente distinta la una de la otra. Después, en el caso, no voy a leer esa segunda habla, esa segunda cita. Es el caso de la persona que entrevisté dos veces y que en la segunda vez ya no tuvo esa percepción tan positiva, sino que pensó que el efecto no fue tan, no alcanzó los mismos resultados. Y él dice, no sé, de repente es porque no tenía el mismo nivel de demanda que tenía la primera vez. Entonces, un poco ilustra cómo también ese efecto positivo también está un poco atado a situaciones específicas, ¿no? Y que las define el sujeto. Entonces, también esa percepción positiva puede ser también bastante variable y bastante subjetiva. Bueno, después esta cita, acá son dos citas de dos personas que tuvieron una experiencia un poco más negativa con el modafinilo y tampoco voy a leerlas por cuestiones de que veo que el tiempo ya corre. voy a hablar un poquito de líneas generales. El primero dice, hace una reflexión un poco más ética. Dice, en realidad es un uso que está fuera de lugar, ¿no? No hay una prescripción médica y en realidad no hay una necesidad real. Quiero creer que si yo hubiera visto un psicólogo que supiera esto o hubiera tenido una charla con ese psiquiatra, quiero creer que lo que me hubiese dicho es lo tuyo es desmotivación, anda a estudiar y no jodas. En el caso de esta persona tomó por iniciativa propia, no consultó y no tuvo una orientación médica. Dice también que en realidad tampoco es lo mejor o lo más sano. Me imagino que lo tomen porque necesitan estudiar más horas de las que realmente se han estudiado. Y si toman ese tipo de sustancias, en realidad lo que está haciendo es tratar de sostener un sistema que no funcione de manera sana. Después, pasando un poco a la otra cita, esta persona fue una persona que tuvo un efecto ineseado muy fuerte a nivel físico. Entonces, dice, en realidad ella decide parar de tomar para tener más autoridad en cuanto a lo que consume, pero pasó que cuando hizo ese intento de dejar, despertó en el medio de la noche con su duración, tuvo un efecto gastrointestinal bastante fuerte, tuvo que llamar a la madre, se desvanecía, entonces fue una experiencia bastante negativa en ese sentido. Bueno, pasando ahora, ahora voy a presentar un poquito algunas relaciones entre psicofármacos estimulantes y otras sustancias, un poco para también darle un poco la perspectiva de cómo se siente tomar esos psicofármacos estimulantes, porque en realidad hubieron, en varias entrevistas hubieron varias comparaciones con sustancias ampliamente utilizadas y de libre acceso como el mate y el café, también aparecieron el menor número de bebidas energizantes, suplementos vitamínicos y cigarros, una entrevista a cada uno, y también en la literatura también hay algunos estudios comparando ambas sustancias, ¿no? Acá, esta persona dice, otro día tomaba sin modafinilo, me hacía un mate y me rendía lo mismo, entonces ya es una comparación de que una cosa podría ser intercambiable con la otra, sin embargo, otra persona percibe que dice, yo no tomo mate y tomo mate de tarde y no me siento ni acelerada ni más despierta y con eso sí, entonces esto también hay una cierta variación en esa intercambiabilidad. Después, otra persona dice, los niveles niveles de ansiedad y de vigilia que sentís después de eso no te digo, eran más o menos normales a los que podías sentir habitualmente estudiando, tomando mate y café, o sea, esta persona tampoco tiene una experiencia muy positiva con mate y café, así que no, ninguna de las dos opciones le serviría mucho. Acá, otra persona que dice, es como, ella hace una comparación con la cantidad de café es como me hubiese tomado un litro de café el modafinilo. Traigo también una cita en relación al metilfenidato que ya es bastante diferente a lo que se refirió sobre el modafinilo. La persona dice, no me resulte estimulante si yo tengo que ponerme a leer y me tomo todos los cafés que quiera va a ser peor, no solo no me ayuda sino que va a ser peor y lo mismo si yo quisiera tener el estímulo del café tendría que pasarme de metilfenidato para tenerlo. En el caso de esa persona tendría una experiencia positiva con el metilfenidato y acá traje otra que hace una en esta cita esta tercera cita se hace una comparación con la cocaína que también es un tiene un efecto estimulante. Él dice, lo que pasa es que no tenés con el modafinilo esa sensación de euforia omnipotente que te puede dar la cocaína. Esta persona dice que el modafinilo tiene un efecto sostenido y constante de atención permanente también en el caso de esta persona es la que me dio las dos entrevistas. Bueno, un poco pasando para la tercera parte para pensar antes de tomar algunas breves reflexiones. primero, debemos mejorar cognitivamente ante todo ese panorama. Yo en realidad traigo esa cuestión porque podemos recaer en un fundamentalismo de que deberíamos aceptarnos como en el nivel que ya estamos pero en realidad no me parece que sea una cuestión no me parece que esta sea la cuestión principal es eso que quiero subrayar porque en realidad es lo que hemos estado haciendo siempre de diferentes formas con medicación o sin medicación de repente las computadoras por ejemplo nos han ayudado a mejorar cognitivamente nuestra memoria nuestra atención en el sentido de que nos han almacenado y ayudado mucho con eso entonces también en ese sentido son mejoradores cognitivos solo que no farmacológicos así que me parece que esta no debería ser tanto la cuestión de ética de ese trabajo pero sí una cuestión me parece que es importante es qué tan seguros son esos medicamentos porque si bien hay experiencias de que no pasa nada hay otras experiencias que son un poco más jodidas y también hay que tener en cuenta de que si no estamos tomando para una una enfermedad incapacitante qué nivel de riesgo estamos estaríamos dispuestos a arriesgarnos es diferente de repente si en un caso digamos para poner un ejemplo un cáncer terminal y una una enfermedad una medicación que tenga una eficacia de un 50% digamos de repente ahí podría llegar a ser una alternativa viable pero de repente si ese es el nivel de riesgo para alguien que no está enfermo de repente no sería ya tan viable ahí me parece que es un poquito una cuestión para pensar otra cuestión suponiendo que los psicofármacos estimulantes realmente funcionen como mejoradores cognitivos es justo que tan solo algunas personas puedan acceder a ellos digo hago esa acotación suponiendo que realmente funcionen como mejoradores cognitivos porque no siempre es el caso pero también si son tratándose de medicaciones controladas si funcionan no sería entonces el caso de poder hacer una de liberarlos para todos o entonces restringirlos para todos para no generar más injusticia también en esa a través de la medicación finalmente y si se nos va de la mano la posibilidad de decidir tomar o no tomar mejoradores cognitivos que sería un efecto coercitivo de la medicación digamos que en todos que en el ambiente de trabajo todos se están tomando y alguien se está quedando atrás porque no está tomando que tanto poder de decisión puede llegar a tener esa persona y también subrayar acá que también hay algunos rubros de trabajo como los por ejemplo pilotos de avión también cirujanos en algunos lugares que se ha estudiado que desde los empleadores les exigen o les ya hay cierta exigencia de que sí estén mejorados cognitivamente digamos entre comillas para poder para poder trabajar entonces es una cuestión que me parece importante pensarla bueno voy dejando por acá agradezco mucho su atención y bueno pasa no sé si tenemos tiempo para algunas breves preguntas gracias lauren por la presentación si tenemos tiempo para preguntas intercambios pueden ser pueden hacer las preguntas por micrófono pueden escribir por el chat y de voy a car res po O de repente hago yo las preguntas, no sé, de repente a alguien le gustaría comentar algo sobre las preguntas que dejé sobre el final. Yo tengo una pregunta mientras los demás van pensando, porque en esas preguntas que dejaste al final, en realidad en una de ellas decías algo así como si es que estas sustancias son efectivas. ¿No? Esta cuestión de si es que estas sustancias son efectivas, ¿por qué entonces dejarlas solamente para un núcleo que sería privilegiado de la población? Y en verdad yo creo que esa pregunta introduce algo que no está absolutamente claro, o estás deslizando de que no está claro, que es esto de que si son realmente efectivas. Entonces te preguntaría si podrías profundizar un poquito más sobre ese aspecto. Sí. Bueno, eso también tiene que ver con que el uso para mejoramiento cognitivo es un uso off-label, o sea, es un uso que no está del todo previsto en la forma como estas sustancias fueron aprobadas, que en realidad no, la aprobación pasa por el tratamiento a una afección, ¿no? Generalmente para el TDAH, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, también el modafinil en el caso de la narcolepsia también es otra indicación, pero el mejoramiento cognitivo no es algo para lo cual están aprobadas. Y las experiencias en realidad son diversas, ¿no? Desde buenas experiencias hasta experiencias neutrales, experiencias no tan buenas como la muchacha que yo citaba. Entonces hay falta corroborar si son sustancias que realmente sirven para personas que están, digamos, desde una perspectiva psicopatológica sanas, ¿no? Entonces desde ese sentido que también varios autores también lo cuestionan, la efectividad de esas sustancias. Iré un poco por ahí el cuestionamiento. Una pregunta que me surge, Lauren. Hola, ¿se escucha? Hola, sí. Es el tema de cuánto realmente la persona logra decidir, después que empezó a tomar la sustancia, el tema de la continuidad o de dejarlas. Si realmente, bueno, se producen esas situaciones en las cuales no lo puedo dejar o, o sea, ya dejo de tener el poder de decisión sobre la sustancia. No, no lo tengo claro eso. Lo que, en la investigación que yo hice, en realidad muchas, con el modafinilo principalmente, las, en pocos casos las personas tomaban de forma muy continuada. Generalmente era algo más puntual, incluso algunas personas refirieron que si tomaban varios días seguidos, ahí tenían, al cabo de esos días tenían efectos potenciados de la medicación, potenciados en un sentido no siempre positivo, creo que en realidad todos fueron negativos, no fue algo que, 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 que a ellos resultó interesante hacer, pero, pero en el caso del modafinilo, la toma de la medicación era así, era un poco más a demanda y más salteada para situaciones más específicas. Después, en el caso de la, de la, de la ritalina y, de la ritalina, de metilfenidato, y de la tomoxetina, sí, tenía una, una continuidad más pronunciada, y generalmente también estaban más asociados a un inicio, a un inicio médico, ¿no? De repente tenían, habían tenido la, la receta médica y a partir de esa experiencia con, del tratamiento médico, realizaron, vieron que podría estar bueno también para otras situaciones, ¿no? También aprovecharon el efecto para estas, para, para, para situaciones que eran muy parecidas en realidad a las otras personas que no tuvieron, no tuvieron el inicio a partir del médico, por eso también los, los mantuve en la, en la muestra, y después de la tesis también desarrolló un poco más esa cuestión tenue, esa línea difusa entre la, el diagnóstico, entre lo que es tratamiento y mejoramiento, no siempre está tan marcada la línea. En el caso de la descontinuación de la medicación, general, en los casos que yo entrevisté, no hubieron grandes dificultades, sí, de repente algunos efectos rebotes, pero no hubo una, una cuestión de, de no poder dejarla, en sí, todo pudieron, en el momento que, en que decidieron, pudieron discontinuarla. Y después volver también, si fuera el caso. Sí, eso no, no resuelve la cuestión de los riesgos que puede tener esa descontinuación, pero, pero, pero general, no, no hubieron mayores problemas. Lauren, yo no, no leí la tesis y quizás está ahí contenida la respuesta de lo que se me, lo que se me surge como pregunta. En los entrevistados, en, en la experiencia que tú tuviste, ¿hay algún tipo de registro por parte de los entrevistados de, de esto que, que a veces hablamos entre nosotros, e incluso señalan algunos autores de una producción de subjetividad que va más allá del sujeto mismo, digamos, ¿no? Como, eh, una cuota de responsabilidad del sistema en cuanto a la, a la, a la toma de, del, del, del psicofármaco como para poder estar a la altura de los estándares exigidos. ¿Hay algún tipo de cuestionamiento, de, de cuestionamiento de decir, bueno, esto que me está pasando es solo una cuestión mía, es efecto del medio donde vivo, ¿hay algún registro de eso o, o, o no? ¿Cómo, cómo se juega eso, esos elementos? Es muy interesante que preguntes eso, Enzo, porque... No sé si fue clara la pregunta, capaz que, pero... ¿Hola? Sí. Ah, pensé que me había congelado. Es muy interesante que me preguntes eso, porque en realidad eso también fue una, una de las preguntas principales que me hice en la tesis, y ocupo un, y me tomo bastante, una extensión bastante grande de la tesis para, para abordarla. Yo la relacioné, trabajé con cuatro perspectivas de sujeto en la actualidad, tomado de algunos autores, que fueron la perspectiva de la, del sujeto farmacéutico de Jenkins, del sujeto pos-humano, desde la perspectiva de, ay, ahora me, bueno, se me escapó el nombre, el sujeto pos-humano, el sujeto neoliberal de Dardoy Laval, y el sujeto cerebral de Ortega, y que fue abordado entre varios autores de Ortega, y, y, y también falló también el, el otro pesido. Pero, entre estos, eh, estas cuatro perspectivas de sujeto, yo las trabajé en la tesis, de forma que no, eh, cada persona es un sujeto farmacéutico, sino que son niveles de subjetividad y de corrientes, eh, actuales, si se quiere, que atraviesan a los sujetos, y que terminan, de cierta forma, determinándonos, ¿no? No es, eh, otra cosa que abordé en la tesis, ¿no? Un poco en complemento, tiene que ver con que esta cuestión del mejoramiento cognitivo no es del todo nueva, que, en realidad, también han habido otras experiencias anteriores, antes de, de, de que Mayer tuviera ese, eh, hiciera esa encuesta en el 2008, o antes mismo de que Kramer hubiese escrito, concebido la expresión de, de psicofarmacología cosmética en el año 93. Pero eso, en este momento, ¿qué es lo que configura ese tipo de, de práctica? Y para mí tiene mucho que ver con estas, con esas corrientes subjetivas que, que abordo desde esos, desde esos autores. Bueno, está mucho más esplashado en la tesis, así que, eh, dejo como referencia bibliográfica. Hay, hay un comentario, eh, en YouTube, lo, lo voy a leer, es de Silvana Contine, y dice, ¿canto de la efectividad, entre comillas, cuánto de lo subjetivo de, se encuentra en referencia a la sugestión? Sí, es un comentario, no sé si quieres decir algo al respecto, Lauren. A la sugestión, del efecto de la, de la medicación. Me parece una buena, muy buena pregunta. También en el trabajo de campo, encontré que algunas personas, eh, tuvieron, eh, vieron, por ejemplo, para mencionar algunas películas, ¿no? La película Limitless, de, de, ahora, en ese momento se me escapa también el nombre del actor, pero es una pregunta, es que, es una película bastante conocida, en español se llama Sin Límites, que muestra también una persona, ¿eh? Bradley Cooper, creo que es el. Bradley Cooper, muchas gracias, Andrea. que muestra una persona que toma, completamente desordenada, y, y, y con dificultades en el trabajo, que se encuentra con una pastilla, que podría muy bien ser el modafinilo, que muchas personas también hicieron ese link con el modafinilo, y que de repente, eh, tiene una mejora muy, eh, espectacular. Y después hay esa película, eh, en realidad, un documental de Netflix, Netflix, que surgió más o menos en el momento en que, surgió en 2018, yo postulé la tesis en, me postulé la maestría, entré en el 2017, así que fue bien en esa época, que es, eh, se llama Take Your Pills, que es básicamente también una introducción a, a, a mi tesis, y tiene también un, un depoimento del doctor, el Shatterjee, que lo mencioné en la presentación, tiene mucho que ver con el marco teórico, y que presenta esa, esa cuestión. Y algunas, y muchas personas me dijeron que, vieron esas, eh, esas, eh, esas películas, y, y pensaron de repente que iban a tener un efecto como ese, otros se sorprendieron, incluso me pasó una historia, una anécdota personal, ¿no? Estaba, cuando vi esa, esa película de Netflix, estaba con, con otros familiares, en las, en el living, y uno de ellos dijo, bueno, tengo que probar eso, ¿no? O sea, tomó su decisión de consumo en ese, eh, mirando esa película, entonces me parece que desde ahí, hay un, puede haber una, un poder de sugerencia bastante grande. Además, también de que hay un, otra cosa que mencionar, es también algo que en la tesis, yo llamé, modafinilo, social club, que es como una, una, una extraña, telaraña, de, que, de las personas que se van contando, que, que consume modafinilo, y de repente van consiguiendo las unas para las otras, van compartiendo, también experiencias, y eso termina influyendo en la, en la, en las experiencias de consumo, ¿no? Entonces, eh, habría que pensar cómo medir, ¿no? El, el poder de la, de la sugestión en las, en la medicación, eh, pero, pero sin dudas, hay, esa, hay algo en la cultura también de que, eh, provee ciertos significados, a priori del, del consumo, y que termina, eh, moldeando como, como ese, esas experiencias de consumo se van a, a, se van a desarrollar. Ah, estoy viendo que hay algunos mensajes en el chat, también. Estefanía, excelente presentación, muchas gracias. Eh, Gonzalo, felicitaciones. Tuve la oportunidad de leer la tesis, y surgen varias imágenes de la investigación, pero por sobre todo, lo que mencionaste sobre su efectividad, y algo de la introducción, que me quedó, fue lo de autorrealización farmacológica, o autorrealización psicológica. Cuanto en esta frase, gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Más comentarios, preguntas. Yo quisiera hacer una pregunta. Adelante. que me despertó otra intervención, que no me acuerdo quién, quién fue que la dijo, eh, pero yo entendí la pregunta por otro lado, y me quedó rebotando, si, en las personas entrevistadas, habría, este, una percepción, de esto, de lo que sucede a nivel general, de la exigencia, si pudiste percibir, algún tipo de crítica, este, respecto a, a, bueno, a este nivel social, este, cultural, más macro. Excelente, Emilia. En realidad, eh, hubieron personas que hicieron, hicieron una autocrítica muy grande, en relación a, a la toma de la medicación, claro que también ellas, entendían, entendían cómo estaban implicadas, en esa, en esa, eh, vorágine, no, para, para usar la, la expresión que usó una, una de las, de las entrevistadas, esa vorágine del estudio, del trabajo, del poco tiempo, bueno, en ese momento no, no me quedó otra, no, también esa, un poco de, de otra expresión también que apareció, más de otra, de otra, más de una entrevista, que fue la desesperación, como un momento de desesperación, de último recurso, y bueno, me tomo esto, y está, y después una serie autocrítica, ¿no?, en relación a, 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 a de repente la falta de reflexión previa, ¿no?, a cómo eso podría haber sido evitado, también en la tesis hay un, hice un, hay un, un apartado también, eh, así como, o sea, la tesis también está, hay una segunda parte de la tesis que, de, que deriva de análisis culturales, más, no análisis culturales, pero cómo está, cómo esa, esas prácticas se insertan, la cultura, uno de esos apartados, uno de los subapartados, es modafinilo social club, que yo comentaba antes, y otro tiene que ver con esa vorágine, del estudio, trabajo, y, y del poco tiempo, un poco de cómo esa, esa conjuntura cultural lleva a, a, a medidas que de repente en otro contexto podrían no ser adecuadas, y creo que hacen también a, a por qué esas prácticas ahora, y por qué estudiarlas, no, pensar también qué dice eso de nosotros, qué dice eso de nuestra época, y cómo pensarlo, y también para, para tomar ciertas decisiones, que eso de repente nos va a, a implicar, no, como las, ciertas decisiones sobre restringir o liberar, o, o de hasta qué punto también eso no, no se va a volver contra nosotros en algún momento, no, como en el sentido de, de repente potenciar un defecto coercitivo, así que, eh, así que sí, me parece que es una, es un, un, una pregunta muy interesante, me parece que también es, eh, hay que pensar, tomando también a otro, otro, eh, autor, que hablaba sobre las medicaciones en general, pero también se aplica muy bien en ese caso, ¿no? Que es David Healy, en un libro, él dice así que, que de repente una persona está dirigiendo su auto, está manejando su auto, y no piensa en el calentamiento global, no piensa que va a causar el calentamiento, pero el conjunto de autos, el conjunto de, de, de prácticas que, que de repente se, se difunden y también son empujadas por ciertos influjos, eh, culturales, si se quiere, sociales, eh, a la larga puede llegar a, a llevar a, 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 a consecuencias muy, muy graves, ¿no? Como el calentamiento global. Así que no sé si contesto tu pregunta, poco. Sí, 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 muchas gracias. A ti. A ti. Bueno, Andrea, no sé si hay alguna, eh, no, estoy mirando en, en, en YouTube, y no, no hay más comentarios, está, YouTube está unos segundos, este, atrasado, nosotros vamos un poquito, pero no, no, no hay nuevos comentarios, este, y bueno, y visto, eh, la situación que nosotros ahora tenemos asamblea de Adur, por la situación de conflicto, este, creo que, que quizás ya es momento de, de, de ir cerrando, por supuesto, le agradecemos a todos los que se conectaron en el día de hoy, eh, también le agradecemos a Laura en la presentación, y a todos los que hicieron sus comentarios, y, y se sumaron a este intercambio, y queda, entonces, la invitación para la próxima instancia, que todavía no tenemos la fecha confirmada, pero sí tenemos, eh, quien va, va a estar interviniendo, que es Marcelo Real, eh, un futuro doctor en cualquier momento, del programa doctorado en psicología, que seguramente va a estar, este, compartiendo con nosotros algunos aspectos de su tesis, sobre, eh, la psicodelia, y, y la sensación, les va a llegar la invitación en el momento adecuado, y, bueno, entonces nos estaremos viendo en algunas otras instancias. Muchas gracias, eh, agradezco también como palabras finales, la presencia de todos y todas, por sus preguntas, son muy interesantes, y a mí también me ayudan a, a, a seguir retroalimentando mi trabajo, así que muchas gracias por escuchar, y acompañarme. Gracias.